La patria te admira, armada peruana, y su índico nombre la historia grabó. Que fueron gloriosos sus hechos guerreros, y su bravo empuje jamás se igualó. En la mar sonilla de nuestro Perú, en frágil cañonera y un guío jacetal, fuiste tú, teniente clavero, modelo en denuedo, firmeza y valor. Del teniente llevamos el nombre, del peruano la fe y la lealtad. Somos todos jóvenes valientes, y anhelamos un Perú mejor. Dios y la patria son nuestro ideal, a luchar por ellos con frío y tesor. Arriba, arriba, siempre los primeros, y nuestro liceo será siempre el mejor. Arriba, arriba, siempre los primeros, y nuestro liceo será siempre el mejor. Si, yo creo que siente suerte. Gracias.